Como hace ya 21 años, Armando Bueno Posados ha venido emulando la imagen y figura del Generalísimo Morelos en su arribo a la Villa de Apatzingán para firmar la primera constitución de la América Mexicana. Así, a lo largo de los poco más de 4 kilómetros del antiguo acceso a Apatzingán hasta la Casa de la Constitución de 1914, la cabalgata Morelos reúne a los apatzinguenses. La remembranza da pie a la celebración del 22 de octubre, fecha en que Morelos y los Constituyentes de Apatzingán dieron vigencia a los sentimientos de la nación. Él sabe que nuestro sacrificio es con la libertad y él entra a nuestra parte. Muchas gracias. De tal forma, cientos de jinetes se dan cita a la celebración para acompañar al siervo de la nación a su encuentro con la historia. Reporto para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.